Ahora mismo no me acuerdo, ¿sabes? Ahí va, mira, aquí estamos. A los Marvin. Nah, nah, para dos balas que tengo, bro. Ya, no, 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 no. Vale. Yo tengo dos balas de escopeta y no le voy a dar una hostia solo de ahí. Qué fea es la peña aquí, ¿no? ¡Vamos! Ahí te puedes quedar, ¿sabes? Es que no hay ganas de que ir a aniquilarse, es que no tengo balas. Bueno, yo lo cojo, si me pesa lo tiene. Bueno, mal, ¿sabes? Vamos. Ahora me voy a tirar al horno. ¡Vamos! 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 Preocupados. Venga ya, tócate los pies. ¡Vamos! 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 esto vale ya... joder... no se ni que he tocado imagínate son los cames... ah mira joder, que susto como me jode tener que pegarle a estos tíos con esto se la dejo, eh? aquí se estrellan fuertemente, eh? a tomar por culo no puedo creerlo no puedo creerlo pero si es que yo no tengo fuerza para pegarme con este tío madre mía, tú no puedo creerlo 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 oof no puedo creerlo no puedo creerlo me poné Marvin me poné Marvin ¿dónde estoy además? cana de espera caga fuerte, ostia no sé cómo sea creo que voy a guardarlo por aquí, no tengo ni munición ni nada voy a guardar aquí abajo pero bueno, miras así pues lo llevo claro, tú uff su puta madre, chaval, qué susto me ha dado el bicho ese voy a dar la puerta, hombre pólvora pero para balas me hacen falta dos de pólvora no puedes abrir coño que sí que puede, me cago en mi puta vida es moverte ah, esta llave no la tenemos qué bien baby, la vida es un ciclo ajá, ajá, el feo quita, hombre que se queda aquí cómo se abre aquí no me acuerdo no me acuerdo ahí estoy esto tómate, tómate qué hace qué hace qué hace hostia qué pavo más pesado, tú venga, sube aquí si tienes huevos ah, pues sí, sube, sí ay, ay, ay qué me persigue el feo ay, 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 ay qué hostia qué hostia, mano si no puedes pasar pipa qué puta madre, ¿sabes? qué pavo más plasta, colega que me dejes en paz que me dejes en paz déjame en paz venga, chao hoy ya se va a tirarte el juego detrás nuestra ah, no lo que? ah como que no encaja? deberia encajar ahi perfectamente ah no vale pang alguna balita o algo no vendria nada mas esto el gilipollas este eee 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, una escalera más salado. ¡Mira qué bien! Bueno, ya lleva algo de munición de pistola. ¡Suscríbete al canal! Vamos a encontrar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé ni para qué vale esto, no sé si nos servirá para algo en verdad. Bueno, bueno. Oof. 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 Le estalló la cabeza, güey. Oye, este Pau, ¿dónde está? Oof. Oof. Mejor que voy cagado, ¿eh? Qué pesadilla. Oof. Al final le da todo el rato a todos los mismos lados. Oof. Vale, sí. Oof. 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 Ahora mismo es que no sé ni a dónde tengo que ir. La verdad. Aquí está el helicóptero este. No. Oof. 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 ¡Suscríbete! ¡Puesaos! ¡Suscríbete!